A la huelga compañeros, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta que es la hora de luchar. A la huelga, yes, a la huelga, sí, a la huelga, madre, yo voy también, a la huelga, sí, a la huelga, mío, yo por el Dios, madre, y el Dios por mí. A la huelga, yes, a la huelga, sí, a la huelga, madre, yo voy también, a la huelga, sí, a la huelga, mío, yo por el Dios, madre, y el Dios por mí. Desde el puzo y el laral, desde el torno y el telar, ir a los hombres del pueblo, a la huelga general. A la huelga, yes, a la huelga, sí, a la huelga, madre, yo voy también, a la huelga, sí, a la huelga, mío, yo por el Dios, madre, y el Dios por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos la van a dar, para devolver a España su perdida libertad. A la huelga, yes, a la huelga, sí, a la huelga, madre, yo voy también, a la huelga, sí, a la huelga, mío, yo por el Dios, madre, y el Dios por mí. ¡Gracias!